Ante el incidente que se registró en la guardería de la Canaco, ubicada en la colonia Independencia, en la que un menor logró burlar la seguridad de ese personal, saliéndose de esa instancia y que fuera encontrado a muchas calles del lugar, el presidente de la Canaco, Juan Carlos Villanueva, reconoció esta falta y aseguró que este tipo de situaciones no volverá a registrarse. Sí, tuvimos un suceso lamentable, el cual ya tomamos cartas en el asunto. Comentarles que en todos los 20 años que tenemos con guarderías en la cámara, nunca había pasado ningún incidente similar. El menor era un niño de 3 años, 4 meses, que llevaba menos de un mes en la guardería, aquí en la guardería U727 de Canaco. Y pues se brincó tres filtros de seguridad que tenemos, que es realmente muy complicado que suceda. Nunca había sucedido y ya tomamos todas las medidas pertinentes para que esto, como nunca había pasado, no vuelva a suceder. Se descuidaron a la hora del recreo una de las maestras que fue el primer filtro. Tenemos un problema que la puerta abatible del segundo filtro de seguridad, Los niños pudieron, por cuestiones de seguridad en caso de incendio, nos habían pedido que fuera de empujar. Entonces ahorita ya cambiamos ese sentido. Y fue el momento de que una persona entró y se quedó la puerta abierta. Ese realmente fue el descuido. Pero ya tomamos todas las medidas pertinentes y estamos seguros que esto no va a poder pasar, nunca va a volver a pasar. Son 116 niños que vienen a esta guardería, 116 que van a la otra guardería. Y que lo más importante es que las familias puedan, como siempre, confiar en las guarderías de la Cámara Nacional de Comercio de Cozumel y que estén seguros de que están bien cuidados, como siempre lo han visto, y que lamentablemente sucedió esto, pero que no tiene y no tendría por qué volver a suceder. El líder de la Canaco mencionó que el personal que incurrió en no estar atenta a sus obligaciones de seguridad con los menores serán sancionadas y minimizó el hecho de que el niño de tres años de edad se negara a regresar a las guarderías ya que dijo que no había nada irregular o alguna situación incómoda con las maestras. Van a ser mercedores de sanciones, de hecho el IMSS ya está enterado de esto, ahorita estamos en una reunión con personal para definir estas sanciones, no podemos dejar pasar esto en alto y las medidas ya se están tomando y pues no vamos a dejarlo pasar, vamos a ser muy enérgicos en esto y estamos comprometidos con la seguridad de los niños, comprometidos como siempre con todas las medidas que nos han exigido por parte del IMSS y nosotros siempre estamos muy pendientes de esto, tenemos las directoras muy competentes, de hecho el día de ayer la directora no se encontraba acá porque se fue a la ciudad de Cancún a hacer los papeleos que normalmente hace mes con mes, ella no estaba y bueno ahorita vimos ahí los detalles que fueron los que ocasionaron pero no hay una excusa que valga, asumimos la responsabilidad y estamos trabajando ya y las medidas ya se tomaron y estén seguros todos, todos los padres de familia que no va a volver a suceder esto. Llegó, ya llevaba apenas un mes y pues ahí es normal en los niños que quieran ir con la mamá, no quedarse y adaptarse a ese proceso que es diferente cuando hay niños que vienen aquí desde 40 días de nacido, que prácticamente es un hábito normal o niños más chiquitos de un año o de dos años que van creciendo junto con la guardería, mientras más grandes los niños es más difícil. Con imágenes de Julio May reportó para Notivisión, Landy Vera. Gracias por ver el video.